Hola chicos, soy Adrian Mercader, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a mi canal. Hoy toca un vídeo resumiendo un poco la jornada de ayer en la NBA, pero es un poco diferente. Quiero entrar en materia, quiero analizar un poco a varios equipos y para eso tengo que descartar hablar de algunos partidos, pero bueno chicos, un partido más de temporada regular y me quiero centrar sobre todo en algunos temas que creo que no le estoy dando alguna importancia o la importancia que debe tener en el canal, que bueno, en estas jornadas donde juegan varios equipos y donde puedo permitirme hablar de varios equipos y de varios temas en un mismo vídeo, voy a aprovechar chicos. Así que voy a dar un resumen de los cuatro partidos que más me gustaron ayer, cosas que analizar y nada, espero que os guste chicos. Como siempre digo, suscríbete si no lo estás, déjame en comentarios ¿Qué te pareció el vídeo ayer de la MVP? La verdad, muchísima participación chicos, muchísimas gracias porque es de los vídeos con más comentarios de todo mi canal y tuvo un feedback increíble y nada chicos. Vamos a seguir, vamos a empezar porque tengo muchas ganas de hablar sobre todo del primer equipo chicos. Del primer equipo tengo muchísimas ganas de hablar. Chicago Bull logra vencer ayer a 123-110 a Charlotte Hornets, tercera victoria consecutiva para Chicago Bull, que se coloca noveno en la conferencia este con un récord de 7-8 y con unas sensaciones muy positivas. Me acuerdo que hace menos de una semana vi el partido Chicago Bull que ganó el partido que vi contra Dallas Maverick, una superioridad todo el partido de Chicago controlando todos los tiempos, haciendo la goma, manteniendo la ventaja durante casi todo el partido y un equipo muy serio que nunca se vino abajo. Ayer, frente a Charlotte, que es un equipo bastante serio que está ahí luchando por intentar colarse en la lucha por playoff, también planteó el mismo partido. Un equipo muy serio, con Zach Lavin como estrella. Ha llegado Laurie Markkinen, ya ha vuelto a un gran nivel. Actualmente promedia 19,4 puntos por partido y 6,5 rebotes. Y también tenemos a muchísimos jugadores complementarios en Chicago Bull. Podríamos decir que Brooklyn y Chicago son los antiequipos. Están en una posición totalmente diferente porque es verdad que Brooklyn tiene a tres grandes estrellas pero no tiene fondo de armario. Pero es que Chicago tiene a cuatro jugadores, aparte de Kobe White, Laurie Markkinen y Zach Lavin, que podríamos decir que son los tres jugadores más importantes dentro del equipo, promediando más de 10 puntos. Tenemos a Wendell Carter, a Otto Porter, a Tadeusz Young, a Garrett Temple y luego tenemos al rookie, a Patrick Willian, casi promediando otra vez 10 puntos, 9,7 puntos y cuatro rebotes. Por cierto, este Patrick Willian es un cuatro bastante defensivo, que está jugando muy bien y que tiene un tiro de media distancia muy interesante. Y es que el Chicago me está gustando. Es verdad que tú ves el récord y no opinas que está haciendo una gran temporada, pero si analizas los partidos, ha jugado dos veces contra Dallas Maverick, un partido contra Boston, un partido contra Portland, un partido contra los Lakers, otro partido contra los Lakers que es el siguiente, un partido también contra los Los Ángeles Clippers. Un calendario muy complicado para un equipo como Chicago Bull, que evidentemente contra esos rivales posiblemente lo más probable es que pierdas el partido. Pero aún así siguen manteniéndose en la lucha por playoff. Van novenos en el este y dando muy buenas sensaciones contra rivales de su misma talla. Y creo que puede ser un equipo que pueda llegar a clasificarse para playoff. El Big 3, Lavin, ahora mismo, Zach Lavin, perdón, promedia 27 puntos, 5 rebotes y 5,5 asistencias. Y Kobe White está haciendo un temporadón. Es un jugador muy completo que actualmente promedia 16 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias. Es un jugador que corre muchísimo, tiene una gran velocidad, pero también tiene una gran visión de juego. Es verdad que su estatura puede desfavorecerle en defensa al enfrentarse a grandes rivales, pero en ataque lo aprovecha para colarse por cualquier sitio, para generar hueco a sus compañeros. Lauri Marcana es un 4 abierto que lo va a aprovechar muy bien y lo está haciendo. Y luego tenemos jugadores muy interesantes como Garrel Temper, que está haciendo una incorporación espléndida para Chicago Bull. Está jugando como un base suplente y lo está haciendo muy bien, incluso dejando a Thomas Satoranki, que es un jugadorazo, fuera de la rotación de Chicago. Pasamos al siguiente partido, chicos. Ya he hablado de Chicago, tenía muchas ganas de hablar de Chicago. Y ahora vamos a hablar de Brooklyn y sus problemas. 113-125 contra Cleveland Cavaliers, segunda derrota consecutiva frente al peor ataque de la NBA. Brooklyn ha encajado 142 puntos y 125 puntos en los últimos dos partidos frente a Cleveland Cavaliers, siendo Cleveland el peor ataque de la NBA. Esto habla muy mal de la defensa de Brooklyn. Hay muchos problemas dentro de ese vestuario defensivamente hablando. No hay ningún tipo de referencia defensiva dentro del equipo. Y creo que esto va a acabar mal porque contra rivales de talla, de entidad, de nivel, superestrella de la NBA. ¿Cómo intentas parar a Anthony David y a LeBron James? Es verdad que vas a tener a Kevin Durant, a Harden, a Gary Irving y vas a meter muchísimos puntos. Pero ¿cómo consigues parar a Anthony David y a LeBron? ¿A Kevin Leonard y a Paul George? ¿A Giannis Antetokounmpo y a Chris Middleton? No estás jugando contra Cleveland Cavaliers sin faltarle el respeto a Cleveland, que desde aquí ya sabéis que me encanta Colisexton y que me parece un auténtico equipazo competitivo. Pero estamos hablando defensivamente en el mejor nivel de la NBA, que son los play-offs, finales de conferencia, finales de la NBA. ¿Qué es tu objetivo? ¿Tienes equipo para eso? Y creo que estás muy debilitado en este momento defensivamente hablando. Creo que va a haber algún traspaso. No me gustaría o sí me gustaría que estuviese Gary Irving. Esa es la pregunta. Ahora mismo Gary Irving, la verdad, poca culpa tiene de los problemas de Brooklyn Nets. Lleva apenas dos partidos. Lleva 38 puntos en el último partido y 37 en el primero contra Cliffland. En los últimos dos partidos, 38 puntos, 37 puntos y gran temporada individual. Está casi en 30 puntos de promedio por partido, 4 rebotes y casi 6 asistencias. Está jugando, yo creo que, su mejor baloncesto a nivel individual de toda su carrera. Y eso es mucho decir para Gary Irving. Pero evidentemente ya sabemos todos los problemas extradeportivos que tiene Gary, que no favorecen nada a crear química y una dinámica favorable dentro del vestuario de Brooklyn. Y puede ser uno de los pesos pesados para ser traspasado en caso de que las cosas vayan mal en Brooklyn. Ahora mismo, nula asistencia defensiva. No tiene ningún tipo de jugador especialista en la defensa, ni referencia interior. Ahora mismo es el peor equipo. El traspaso de James Harden es el peor equipo en rebote en toda la NBA. Y es el equipo que más oportunidades concede en segundas oportunidades. Entonces, chicos, aquí hay problemas. Contra grandes rivales puede que Brooklyn se vea superada en todos los sentidos defensivamente hablando. Y creo que esto va a salir a un traspaso. Porque es que se nota muchísimo. Es el tema en el que todo el mundo se está centrando ahora mismo. Si traspasar a Gary Irving para conseguir dos jugadores de rol defensivo, o incluso un jugador ofensivo y un jugador defensivo de rol. Pero la pregunta también es quién quiere a Gary Irving. ¿Quién quiere a este Gary Irving que se ausenta ocho partidos sin ningún tipo de explicación? Ocho partidos son ocho partidos. Ocho partidos son muchísimos partidos sin dar ningún tipo de razón. ¿Quién quiere a Gary Irving? Creo que ahora mismo Brooklyn está un poco en un gran problema. Porque dentro de lo malo tienes a Gary Irving, a Kevin Durant, a James Harden dentro de tu equipo. Es un problemón. Ojalá tenés ese problema en cada franquicia. Pero claro, ese problema hay que resolverlo porque sin defensa no ganas campeonatos. Ahora Boston Celtic 110-122. Philadelphia 76ers. Philadelphia 76ers como un tiro. Primer equipo en la conferencia. Este va al líder en la conferencia. Este a un partido y medio del segundo equipo clasificado que es Indiana Pacers. Lo de Joel Embiid está siendo ya bastante serio. 38.11 rebote ayer frente a Boston Celtic en un auténtico partidazo. Joel Embiid y en un auténtico partidazo también de Ben Simmons. Que es verdad que no estuvo bien en ataque en todo el tramo del partido hasta el final. Que aguantó la igualada, así por decirlo, de Boston Celtic en el partido en el último cuarto. Y consiguió con 11 o 13 puntos consecutivos resolver el partido. Esas cosas también me gustan de Ben Simmons. Que se anime cuando no estaba teniendo un buen partido ofensivamente. Hablando, creo que llevaba 2-4 puntos y acabó con 15 en el último cuarto. Me gusta Ben Simmons. Así sí, me gusta. Y quería hablar de esto hoy después incluso de hacerle un vídeo un poco crítico en mi canal. Y justificarme. Así me gusta. Así me gusta Ben Simmons. Así es uno de los mejores jugadores de toda la NBA sin ningún tipo de duda. Y el último partido que quería analizar es Atlanta Hawks. Que se llevó la victoria frente a Minnesota Timberwolves. Que ha ganado un partido de los últimos 12 en Minnesota. Es otro caso. Y creo que se podría merecer un vídeo especial en mi canal. Ya veremos lo que ocurre. Y Clint Capela hace historia al convertirse en el primer jugador de Atlanta en más de 21 años. En conseguir un triple doble con tapones. 13 puntos, 19 rebotes, 10 tapones. Primer jugador de Mutombo. Casi nada para Clint Capela. Y es que Clint Capela en los últimos 4 partidos. Ojo que saco la libretita para revisar un poco evidentemente la chuleta. 25 puntos, 15 rebotes y 4 tapones. 23 puntos, 15 rebotes y 3 tapones. 27 puntos, 26 rebotes, 5 tapones. Y el último partido, 13 puntos, 19 rebotes y 10 tapones. Tercera victoria consecutiva de Atlanta Hawks. Que se coloca sexto en el este. 8-7. Muy buena sensación. Y consiguieron salir del bache. Y todo esto. Sin Galinari. Sin Bob Danovic. Sin Chris Dunn. Muchas bajas dentro del equipo de Atlanta. Y creo que pueden seguir mejorando. Y tienen mucho margen de mejora. Estoy muy contento con el rendimiento de Atlanta. Ayer Trey Young hizo un auténtico partidazo. 45.5 asistencias en casi 30 minutos. No tienen casi acostumbrados a estas locuras. Pero no lo son chicos. En 30 minutos, 45.5 asistencias. Me siento y al pensar en el siguiente partido. Y luego si tienes a Clint Capela. Que lo está acompañando muy bien. A Trey Young. Necesitaba una referencia ofensiva. Y han conseguido exactamente eso con Clint Capela. Las cosas en Atlanta solo pueden ir a mejor. Cuando llegue a Galinari a un buen estado físico. Cuando se recupere Bob Danovic. Y cuando recuperan a muchos más efectivos. Bueno chicos. Este ha sido el vídeo de hoy. Hemos hablado de Chicago. De Atlanta. De la defensa de Brooklyn. Buen vídeo. Me ha gustado. Me ha gustado como ha quedado. Y necesitaba hablar de esto con vosotros. Expresarme. Porque tenía muchas ganas de dar algunos detalles que cogí ayer viendo partidos. Y nada chicos. Como siempre digo. Dejar vuestro like si os ha gustado el vídeo. Dejarme en comentarios. Que opináis de todo lo que he hablado. Y nada chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os guste. Sed siempre felices. Que ya sabéis que es lo más importante. Nos vemos.